Es difícil hoy mantener vivo el recuerdo sin desfallecer, ser fuerte o parecerlo ser Quiero ver de nuevo el mundo entero a nuestros pies cruzar el fuego sin miedo a bailar con él Decir todo lo que siento es tarde, no quiero cambiar Te regalé un beso y desperté sin corazón Desconecto, me encuentro mucho mejor He visto crecer la tristeza y ahora sé lo que quiero y sé lo que voy a hacer Decir todo lo que siento es tarde, no quiero cambiar Beber no sirve ya para poder olvidar Tampoco quiero hacerlo, es todo lo que tengo Desafarecer tras las huellas del ayer Recordar momentos, es todo lo que tengo Beber no sirve ya para poder olvidar Tampoco quiero hacerlo, es todo lo que tengo Desafarecer tras las huellas del ayer Recordar momentos tan solos en el tiempo Tan solos en el tiempo Tan solos en el tiempo